También en Barranquilla, nuestro ojo de la noche recorrió las calles de la ciudad y nos cuenta qué pasó mientras sus habitantes dormían. Es Saeed Gómez, buenos días y adelante con su reporte, Saeed. Juan Diego, buenos días. La policía del Atlántico realizó un contundente operativo al interior de una vivienda. Allí lograron la incautación de 960 dosis de base de coca, las cuales hallaron al interior de esta vivienda. Para sorpresa de los uniformados es que la droga se encontraba camuflada en el maletín de la escuela de los dos menores que allí vivían. En este video se observa cómo miembros de la policía en el Atlántico ingresan a una vivienda donde al parecer funcionaba un expendio de droga. Entran por la puerta trasera, violentan la puerta del patio y allí capturan a un hombre. El departamento de policía Atlántico logra en ese momento capturar dos personas mediante una información, se hizo una solicitud de registro de allanamiento en el cual en este sitio capturamos dos personas. Después de una requisa encuentran dentro de la habitación donde duerme un menor de 7 años 900 dosis de base de coca. Lamentablemente utilizaban dentro de su residencia el cuarto del menor, allí prácticamente guardaban toda la droga. Es un centro de distribución, pero afortunadamente con una buena información y con el apoyo de la fiscalía de la Nación, pues logramos capturar a estas personas. Según la policía, la droga pretendía ser comercializada en Barranquilla y el Atlántico. Tenían de su residencia 900 dosis personales de base de coca, las cuales iban a ser destruidas tanto en el departamento del Atlántico como en el sector de Barranquilla. Finalmente la pareja de esposos fue dejada a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico y porte de estupefaciente. Sus hijos, todos menores de edad, fueron dejados en manos del bienestar familiar. Y un dato de cierre, en los últimos dos meses la policía ha logrado la captura de 120 personas precisamente por este delito del microtráfico y el tráfico de estupefacientes. Es por el momento la información desde Barranquilla. Saí Gómez, Noticias Caracol.